Tenemos que hablar de inseguridad y nos vamos a ir con Marcos Barroca porque hubo insegura otra vez arriba de un colectivo. Marcos, hola. Hola Domi, exactamente, aquí estamos, mirá, para que se ubique la gente justo en lo que es la entrada a la ciudad deportiva de San Lorenzo y sobre esta avenida Fernández de la Cruz, que es justamente el lugar donde ocurrió esto anoche, que involucra a un policía de la ciudad que había terminado de trabajar a las 10 de la noche. Vino hasta acá, a esta parada del Metrobús que se llama San Lorenzo, justamente por la cercanía con la cancha y el predio y demás. Y cuando ya había subido al colectivo, bueno, ahí aparecen dos delincuentes que se suben con la intención de robarle no solo a él, sino también al chofer y demás. Él estaba con una mochila, empieza como un forcejeo, una discusión adentro del colectivo, se baja este policía, se bajan los delincuentes, hay uno de ellos que permanentemente lo tiene apuntado con el arma y justamente ya en lo que es la plataforma del Metrobús, el policía decide sacar su arma reglamentaria y disparar. Dos de los tiros que él hace le pegan a uno de los delincuentes que queda tirado en el piso, el otro delincuente se escapa, se da la fuga, después a ese delincuente que estaba herido lo llevan al hospital Piñero y ahí constatan que había muerto producto de esos dos disparos. Pero estamos contando también otro hecho que marca un poco la situación que estamos viviendo, que ya no es exclusiva de algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, también se da en lugares que son, sí, que obviamente aquí en Capital también hay zonas calientes, zonas picantes como se dicen habitualmente. Esta es una por la cercanía con la Villa 1114, aquí los vecinos te dicen, bueno, que a la noche obviamente no te quedes parado esperando nada porque podés ser víctima de un robo. A esta hora la gran mayoría de los pocos comercios que hay acá están cerrados, vos te das cuenta que hay muy poca gente caminando, se evita andar por esta zona y lo que están pidiendo es obviamente la presencia de la policía y la presencia de gendarmería fundamentalmente, porque dicen que con este movimiento de gendarmería que hubo en este último tiempo, los que estaban acá, que estaban apostados fundamentalmente por la Villa 1114, empezaron a desaparecer, los movieron a otros lados. Entonces esta zona quedó a merced de los delincuentes y esto como le pasó a este policía, le puede pasar a cualquiera que viene a tomar un colectivo, como ves acá, acá enfrente, en este caso fue la línea 143, pero donde vos te quedás solo un segundo, bueno, estás a merced de los delincuentes y perdiste, así, sencillamente. Entonces el tema es que este policía reaccionó, después obviamente nos enteramos que el delincuente tenía antecedentes por robo, por amenazas, el otro que se dio a la fuga todavía no lo encontraron, se cree que se escondió dentro de la Villa como una de las posibilidades, pero ese policía también cuando terminó todo esto, incluso fue abordado por gente de aquí, de un barrio cercano, que intentaron golpearlo, que la pasó realmente mal en ese momento. Vino la policía también, sus compañeros, a darle apoyo para preservar el lugar, preservar su propia arma reglamentaria, que obviamente va a ser peritada, en este caso por la Policía Federal, que es la que se va a encargar de la investigación para cerrar todo lo que pasó en la noche de ayer, pero en definitiva, este es un punto que hay que marcar, el tema de lo que vive también la gente a la hora de pararse acá, de tomar un colectivo o de caminar por la zona. Bien, Marcos, gracias. ¿Vos tenés un dato para agregar a esto, Nacho? Bueno, que tiene que ver con las garitas de seguridad, las garitas de seguridad estaban ahí, o sea, esto pasó frente a las garitas de seguridad directamente hacia la custodia policial. Y de vuelta volvemos con lo mismo, ¿no? ¿Cuánto realmente sirven este tipo de operativos y de refuerzos que generalmente se hacen como para sacar la foto, como para mostrar una reacción rápida, pero que después, en el largo plazo, y en este caso en el corto plazo, no terminan solucionando nada? O sea, ya estamos hablando casi todos los días de estos hechos, y apenas pasó una semana, apenas pasaron 10 días del asesinato del chofer de la línea 65. Entonces, en el medio de todo esto, las declaraciones de ayer de Aníbal Fernández, que parecen de un ministro de seguridad de otro país, ¿no? Hablando de las calles regadas con sangre y la oposición diciéndole, bueno, eso ya está sucediendo ahora. ¡Gracias!